Buenos días, buenas tardes, buenas noches, incluye. Llegaron mis vecinos nuevos, díganme algo. Llegaron, llegaron mis vecinos nuevos. Se siente un bullicio en la parte de allá para la escalera, terrible. Pero miren qué bonito amaneció el día de hoy. Buenos días. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ajo porro. También. Chicas. Miren. Esto está en oferta. Esto vale carísimo. Y ahí está. A 10 euros. Con unas cuchillas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuchillas. Más la que trae. 9. Y la máquina. 10 euros. Vieron. Esto es buenísimo. Me encanta. La que yo compro es más cara. Me sale más cara. Esto para ponerlo ahora que está el tiempo de. Aunque yo me la pongo siempre. Normal. Cuando voy a salir. Para los pantalones. Y eso. Que a veces por eso. No los lavo muy seguido. Porque me pongo. Lo que son estos. Ven. Que son los slips. Que no tienen. Que tienen su boquitico dolor. Manguito. Que ya los vieron. Para hacer los dulces. Y esto también. Que nos encantan. Todas estas cocinas. Y compré unos cuantas cositas de esto. Pero esto después no se los enseñó. En otro momento. Papel de cocina. Me compré una laca. Ven. Para el camello. Para cuando me hagan los peinados. Esto para tenerlo dentro de la cartera. Que son. Más. Ajo. Y por último. Vitamina D. Todas estas cosas. Para llevarlos. Mis chicas. Así que. Antes de esa. Esa fue la comprita. Que hicimos esta vez. Esta vez. ¡Bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Como estuvieron viendo, estuve mostrando un poquito que veníamos en el auto del niño pero ya ahora estamos aquí en el alto del cubit que venimos a buscar a buscarlo porque ya no te sabe que chiquitos en vídeos pasados el auto de cubitaba pasando por el somatón pero bueno gracias a dios todo salió bien con él y entonces ahora vamos a poder planificar lo que teníamos antes mis amores así que feliz contenta ya porque ya teniendo esto que nos tenía preocupada recuérdese que eso lo había dejado en este vídeo que está por aquí y que te va a salir aquí que te va a estar en la cajita de información para si te interesa saber estábamos en eso ya para que siguieran el cubit con él mis esposos chicas que entregarse con nosotros juntos con nosotros y entonces dice que es mejor que le digan cuida él también entonces a lo que estamos juntando preciosas para que él siga con este auto un año más un año y medio más y después ya entonces poderlo cambiar a él porque esto es un combi es muy grande para yo tomar uno más pequeño que es la idea de que yo tome el auto más pequeño tenemos este venderlo o si es posible con algunas gente que hemos estado hablando y demás cambiarlo ven entonces como el niño trabaja en lo que tiene que ver autos y demás no bueno para tener entonces ya eso que es lo que lo que queremos así que en eso es lo que estamos hoy ellos están ahora acá en casa estamos en el lugar donde viven los chicos en culta morada con él lo pueden ver viendo allá están los dos y ahora nos vamos nosotros el auto de mi nene está parqueado por acá y ya ustedes saben en eso es lo que estamos hoy vamos a casitas y el día de ayer estuvo fenomenal no les grabé más estuvimos en lo que es la comida en la comunidad del cubito y yo después las flores mis amores qué linda las flores preciosas me encantan saben que ese tipo de flores me gusta y como traen las rosas así me encantaron ya ustedes saben cómo es yo espero que también ustedes han tenido un hermoso día muchas felicidades a los que cumplen año en este en el próximo mes o en este mes no sé cuándo es que puedas hacer que este vídeo que cuando es que le pueda salir a este vídeo porque ustedes saben yo siempre le he dicho les pongo un vídeo en la semana lunes miércoles y viernes por aquí y martes y viernes o tal vez algún que otro domingo por el otro canal también o por aquí algún domingo que esté muy atrasada les pongo también un vídeo chicas para que no sepan porque me han estado preguntando así que estos vestidos y jeans tenis tenis después les muestro después les muestro para mostrarle bien chicas y ya también la la oma estuvimos en todos estos días hemos estado yendo y viniendo yendo viniendo más seguido lo que pasa es que como no hemos hecho cosas nueve por allá no y ahora mañana pasa mañana nos vamos a ir a casa de la goma casa mi suelita a estar con ella pero nada más vamos a estar lo que es él el día si ya regresamos en la tarde noche en la madrugada mis amores el cubierta de hockey encerrada caballero que este hombre se pasa me da un susto pero susto porque yo quería salir y me voy encerrada que a mí me falta hasta el aire porque ellos están ahí probando en ellos ahí están probando a ver qué tal cómo es que para todos hay que susto me dado o dime que se pasa este hombre con yo voy a mí yo no puedo estar encerrada no sé si ustedes les pasará igual chicas pero yo no puedo estar encerrada no 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 yo tengo que saber que en un momento te puedo salir así que ya ustedes saben bueno ya nos vamos y saludos cuy saludos cuy y vamos dale papi besito le damos besito mi amor besito amandita chau 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 ch ¿Tú o un poco tu de baño a tu zona? No, yo tengo 5 lb de mi cables ¿Cuál es el slot? Sí, tres litros, que pasa también aquí. ¿Tú en el interior? Ahí. Bye, papi, beso. Adiós. ¡Chao Kuki! ¡Chao Pupi! ¡Chao Kuki! ¡Pupi no! ¡Pupi! ¡Chao Kuki! ¡Adiós! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no conoces? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿eh? ¿tú estás con papá? ¿eh? guandolero miren mis amores y cuando yo lo voy a tocar porque no me deja tocar no me deja tocarlo, se pone malo bueno chicas, ya terminé la comidita de hoy ahí está todo, miren esa sopa mmm, provechito mis amores, y con mis flores detrás uy, provechito a todas que, ah miren los vasos de Ikea, que precioso se ven, lindísimos chicas, para si no has visto ese video pásate por ahí, que hay muchísimas cosas bellas provechito